UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE VENDIMENTOS Somos colores Saludos, Illuminati Eh, que de lío Eh, hijo de la gran puta ¡Quita, quita! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Tú mira eso! Ya mirad cómo vamos a subir eso Pues con mucha ímpetu y ganas Pero es como un póster final ¿Sabes? Ahí en plan ¡Oh! Igual solo está el adorno Mira, ahora Ahora mi gameplay también lo patrocinan mis perros Para agregar el toque Flashback Así lo voy a llamar Eh, vecino de los cojones Me cago en tu puta madre ¡Epa! ¡Epa! Hostia, te he propulsado ahí, eh Sí, tío Me has dado like al Facebook y retweet Y sabes, he empezado a darle al... Al oxido nitroso Papi, retweet es la clave Y te callas, ¿vale? ¡Eh, eh, eh, eh! Tened cuidado Te hago una corbata Peruana Uy, y lobo, sí ¡Eh, eh, eh, eh! Espérate, espérate Que ahora lo patrocina el vecino El del martillo Bien pesado El Mr. Martillo Se le llamaban a ese No sé si lo estaréis escuchando Pero, madre mía Que toca pelotas No se escucha, no se escucha Estoy pillando, eh ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Hostia, puta! ¡Qué pringao, chaval! ¡Dios! ¡No, no, no! El martillo ¡Hostia! ¡Que lo estoy subiendo, tío! ¡Que lo estoy subiendo! ¡Madre mía, qué guapada! ¡No! ¡No! El X de jamón con queso Uy, vale, estoy aquí ya ¡Ay, puta! ¡Quita! ¡Quita! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Vale, vale, vale No, que hay que hacer el salto Y caer por ahí, chaval Ya, eso es Espérate, espérate, espérate ¡Madre mía! ¡Y lo hago! ¡Y lo hago! ¡Y lo hago! ¡Y lo hago! ¡Oh! ¡Oh, mierda! Y me reviente el coche ¿Lo has hecho, mamón? Sí, pero me ha reventado el coche He caído de espalda Yo voy a coger carrerilla porque... Espera un momento ¿Tú desde dónde has saltado? ¿De dónde te ponen? ¿De dónde reapareces, gilipollas? ¡Joder, macho, tío! Pues yo me voy a coger De toda la carrerilla Que pues estaba sacando miniatura Ahí, ya de paso ¿Pero qué haces reapareciendo Desde ahí, tonto? Que no llego, tío ¡Corre! Que se me frena el coche ¡Ah, coño! Que hay que frenar ahí ¡No! ¡Lego la meta! ¡Le he cogido sin querer! Cabrón Creo que no Que no sabía que estaba Estaba un punto Y luego la meta Canta conmigo Canta conmigo, Rodri ¡Espera que el martillo también canta! Va, ya está Segundo gameplay con un fail tremendo Patrocinado por el vecino Patrocinado por Pipita Patrocinado por Rodri Por mis putos perros Uy, que hostia me he pegado con la esquina del hermano Que pringo Que pringo